Hoy es el Día Mundial de la Salud Mental, día 10 de octubre. Vamos a leer un manifiesto cuyo lema es Contra el Suicidio. Conecta con la vida, conecta con la luz que te vio nacer, con los sonidos de la naturaleza, con el valor de luchar cada día y olvida el reclamo de la inerta oscuridad, pues son tantas las cosas que te quedan por decir. Según la Organización Mundial de la Salud, una persona se suicida cada 40 segundos y en España la cifra es de 10 personas al día. Es la primera causa de muerte no natural en España desde hace 12 años. Es la segunda causa de defunción entre personas de 15 a 29 años. Cada suicidio afecta íntima y profundamente al menos a 6 personas. Nuestra postura es clara. Tenemos el deber como sociedad de darle voz a esta realidad silenciada. Tenemos que lanzar el mensaje de que la vida merece ser vivida. ¿Cuántas personas se habrán suicidado sin saber ni aún sospechar que sus problemas tenían solución? Un abrazo, una sonrisa a tiempo, un beso consciente y de verdad, una voz amiga o un simple cómo estás. Un recuerdo alegre, compartir conversaciones que distraigan la mente de las dificultades que todos y todas padecemos. Este puede ser un mundo para ti y para quien está a tu lado. Y juntos y juntas podremos encontrar la salida en el laberinto de la confusión. Cada suicidio nos viene a hablar de que hay asignaturas pendientes en esta sociedad. Y de esta sociedad, aunque en ocasiones nos juntamos fuera, formamos parte tú y yo. Los problemas, el dolor, el sufrimiento mental, se llevan mejor si los compartimos. Es entonces cuando debes saber que somos muchas personas iguales a ti y a la vez diferentes, inventando un motivo con qué sujetarnos a la vida. No te aísles. Todas las personas estamos unidas por lazos invisibles. Desde el Comité de Salud Mental, en primera persona, se decide que hablar del suicidio es la mejor herramienta para combatirlo. El poder del testimonio, por haber vivido similares experiencias, puede aportar y salvar vidas. Prohibido rendirse. Sí a la vida, aunque a veces duela. Sí a superar los obstáculos que nos vamos encontrando. Sí al amor, sí al apoyo mutuo. Hay motivo, hay esperanza. Que no te alfixen las palabras que nunca elegimos. Construyamos un mundo en positivo que nos permita convivir en armonía y en equilibrio. Mira y observa que existe la belleza y que tú tienes las llaves de la felicidad. Conecta con tu esencia, conecta con la vida. Muchas gracias a todos por vuestras inspiraciones. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias por ver el video